hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo juego en android gratuito que es airport prg no sé cómo se diría pero bueno es este juego ya no jugué en la tablet me ha gustado no sé por qué no se coordina solamente jugué la parte de cómo se diría de aprendizaje que sería este primero y se ve bastante bueno divertido no es nuevo el juego no es nuevo debajo del vídeo tenéis el link de descarga pero a mí me gustó me gustó bastante bueno ahora empezarán a darme las primeras indicaciones ya yo jugué esta parte como lo dije en la tabla entonces me dice hay un vuelo es este ok y me pide que quiere aterrizar entonces el avión aterriza no sé cómo se hace aquí está tu dinero ok aquí está el nivel de cómo se ha cumplido el número de gente que está actualmente en el terminal necesita suficiente persona de terminal para llenar la capacidad de los aviones y aquí hay cuantos aviones te faltan para vale tap chus la chus están y le vamos a decir que se pare aquí ahora que está adictivo un poco buscamos están cerca del aeropuerto para que puedan moverse estas son las personas lo que pasa es que no sé cómo hacer el zoom cómo hacer el zoom sería esto a ver si es eso no ok vamos a darle aquí y le decimos que busque el chico de las escaleras que está aquí aquí va quiero buscar algo para que me permita a mí algo que me permita a mí hacer eso sí se puede hacer con como se llama esto o el nux que es los dobles el pellizco vamos para acercar y alejar pero bueno luego buscaré a ver si lo puedo hacer con el nux vale aquí está el tipo de la del equipaje ok vamos aquí y le decimos que el chico del equipaje que vaya para el avión el chico va al avión luego ponemos gasolina son los mismos pasos siempre ok luego montamos el equipaje esto es bajar veis la filencia para abajo este para arriba subir equipaje nuevo y subir a la gente ok para despedirán ser este esta es la parte de tutorial qué pena que no pueda yo ponerlo en vamos a poner gasolina acercarlo vamos hay siete personas de catorce en el terminal ok necesitamos catorce para llenar el avión va hacia pie está ni en parada ok se baja el tío con la manguera la pone es que los gráficos que están muy graciosos está bastante bien pone gasolina es esto a ver la cerca y tiene 20 de 20 la capacidad del avión el camión tiene de 30 ok y hay que estar atento a que no se vacíe ahora no lo va a explicar y ahora que me ha gustado me ha gustado bastante le vamos a la primera misión que hasta ahí no entré no lo he hecho todavía vale ese tío se acerca se para vale vamos a decirle ahora que sube el equipaje a recuérdate ahora dijo recuérdate que esto hay que llenarlo de gasolina mantenerlo lleno ok vale este de aquí le decimos que sube el equipaje me viene el chico del equipaje como para recoger dentro del aeropuerto y lo mete dentro son catorce personas 16 equipajes que están en el avión la música está bastante bien pero no sé si tiene copyright por eso no la pongo pero está bastante bien vale ahora me dice que vamos a poner la escalera pero este icono significa que no hay suficiente persona en el terminal ves entonces vamos a ver ahí un solo bus y le decimos que recoja gente va a recoger siete personas que la capacidad que tiene mira cómo viene este a toda velocidad pero es que estoy estoy estornudado sigo resfriado este mira toda la gente graciosa bailando aquí gracias bueno están aquí están de frente venga vamos ok ya tenemos la gente no todavía no no está el autobús ahí llegó el autobús del autobús mira cómo se para se baja la gente los gráficos están muy chulos la gente se va a todas felices vale y ahora creo que sí podemos irnos ahora sí ahora sí podemos irnos el chico de la escalera la trae ok y no sé cómo era para si era así quitando las teclas de cómo hacerlo el zoom pero no lo recuerdo me están pagando me están me están dando de ir a seguir así así y así parece que no vale seleccionamos la tarjeta y le decimos que vaya a su runway a su pista de salida vale como enciende los motores gracias ya digo que juego no es nuevo pero lo bajé me llamó la atención y lo estoy jugando y me ha gustado pero estoy jugando estoy empezando a jugar con vosotros ahora el avión se va al taxiway al taxi sí al runway perdón este le va haciendo la seña pasa por aquí pasa por aquí no se ve la pista pero bueno sólo implica la jugabilidad está bastante gracioso el juego está bastante bastante gracioso esto no sé lo que es esto no sé lo que es la verdad más aquí y el despega eso es todo lo parte de tutorial bastante sencillo sencillo vamos y vamos a ver ahora no nos lo va a mostrar si no nosotros tenemos que seguir si lo queremos ver y luego en la tablet pues puedes alejar un poco para verlo mejor ya se ha ido vale perfecto ahora vamos al main menu y vamos a este que sería siempre en 1937 por lo que veo vale este sería la primera misión no lo he hecho no sé cómo va tenemos dos aviones aquí uno dice take off y este dice sus están a mirad y 8 vayamos para ver eso quiere decir que vienen más aviones seguramente este pequeño por lo que veo si el otro decía 16 y 14 y la gasolina es poca vale no va a empezar a dar dinero y con ese dinerito vamos a empezar a ver que se puede comprar para ampliar no sé si se amplía el aeropuerto que parece que está llegando un avión que se aparece y le vamos a decir land ok tú ahora apaga los motores de mil tres motores vale y le vamos a decir que baje a mí la vez mira aquí sencilla para para comprarme es cual eso debe ser el dinero bien el tío de la escalerita el otro ya está aterrizando y aterrizó ya aterrizó aquí perfecto pero creo que si le damos aquí lo vamos viendo vale que baje el equipaje todavía no hay que esperar que baje la gente ya está rodando ahora sí que baje el equipaje y este vamos a seleccionarle un stand vamos a poner este vale vale ese de aquí todavía está trabajando lo que se trabaja de equipajes hay uno nuevo de las land no sé cuántos aviones son esta misión mira aquí no podemos dar una play espera que hay 100 para que no nos enfoca vale perfecto este ha bajado el equipaje y ahora le ponemos gasolina y este que baje la gente no vale este va a seleccionar ahora un stand para pararse y bajar a sus ocho personas ok y vamos a poner gasolina ahora hay eso lo hemos puesto vale es este de aquí que baje el equipaje todavía no este vamos a poner aquí vale este de aquí que baje el equipaje ah yo creo que es porque si se ocupa mucho creo yo no a ver este ah este está avisando este que suba equipaje a ver el del equipaje está ocupado vale 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 el del equipaje está ocupado ahora tengo un solo chico con el equipaje vale entonces tú ahora súbeme el equipaje está ocupado todavía vaya por dios vale ahora está desocupado no para eso es el dinero ok ahora tú pon gasolina y hay que recordarnos que esto no se puede quedar vacío tiene 24 de 30 este tengo que decirle ya que se aparque aquí eh ha subido el equipaje todavía no se está poniendo gasolina y este que baje el equipaje vale no está fácil y divertido me parece bastante divertido no sé si después vas agrandando los aeropuertos o sigues con este aeropuerto de 8 a ver hay que decirle que baje la gente bájame la gente y tú súbeme la gente claro está ocupado pon gasolina está ocupado a ver sigue ocupado está libre ahora sube el equipaje no puede este está bajando la gente este no la puede subir este gasolina si puede echar ya perfecto vamos a ver cuánta gasolina tenemos hay que buscar gente para los aviones así que vamos dándole que busque gente y este gasolina ya tiene poca vale ahora sí súbeme la gente que nos vamos uy tengo más aviones porque están llegando más aviones no me había dado cuenta este que pide que suban las maletas este pide gasolina este pide que bajen las maletas no tengo el dinero está aterrizando este vamos a mandarlo a tierra vamos está subiendo tú deberías de ir a llenarte de gasolina ya no tienes más uy mira este es por tiempo creo vamos será que esta barrita es tiempo yo creo que esta barrita es tiempo yo creo que esa barrita es tiempo ah este es nuevo este lo sube si y este que suba el equipaje si y este que baja el equipaje no este sale que se llama ese stamp ok aquí se está subiendo la gente aquí las maletas este no está haciendo nada vale está ocupada ya empezamos a tener problemas entonces está este vale este vaya el runway este que va le pegue no hay nadie voy a ir aterrizando perfecto este va al runway este le decimos que suba la gente este que baje las maletas este que baje gente no puede este bajar gente no puedo me ha apagado ah ya tengo para actualizar algo entonces vamos a ver que actualizamos a ver vamos a ver vamos a ver que aterrizamos este que suba la gente está subiendo vale este que baje la maleta la está bajando podemos poner petro eh no el petrolero hay que llenarlo esto que se llene vamos rápido a este le hemos dicho que traiga gente hay gente por si acaso volvemos aquí ya se va ya se va este se va también perfecto este que ponga petróleo ya viene este que baja la gente este de aquí baja no puede no puede bajar y este se va se va aterrizar uno nuevo aterriza ok este petróleo no puede está bajando la gente ahora vamos a comprar uno de estos pues un slot de este para bajar la gente poco a poco voy a tener que comprar las cosas así que vamos a empezar este de aquí tiene el mismo problema y este de aquí va a tener el tan weor el el taxi o no taxi no como se llama bueno para aparcarlo este petróleo ahora si puede este que baje la maleta este que ya bajó la gente no tengo para comprar otro de maleta este que venga la persona a buscarlos y este que coge un stand ese vale yo no sé si viene otro avión espero que no entonces este está echando gasolina este está ejecutando bajar las maletas este está parado necesita bajar maletas y ya todo comprado perfecto este gasolina gasolina está echando este es este que suba maleta los dos ocupados este petróleo este petróleo este bajar maletas este bajar personas este aterrizar o sea cuántos son cuántos aviones son no lo sé pero la que está divertido me ha gustado el juego se las trae vale este entonces que suba maletas este que ponga gasolina este necesita gasolina no puede ahora este que baje maletas este no puede bajar maletas todavía se aproxima está subiendo maletas está con gasolina este tiene que poner gasolina este tiene que bajar maletas las está bajando este tiene que bajar maletas este ¿qué pasa con este? necesita subir los pasajeros vamos está poniendo gasolina tiene que poner gasolina me he quedado ahí gasolina me va a dar problemas y este buscamos un stand ¿cuántos más aviones faltan? porque me imagino que hay que llegar a tres estrellas ¿no? está subiendo la gente el de gasolina tiene gasolina uy usted tiene que echarle gasolina ya o sea que este ¿cuánto gasolina le ha puesto a este? si se lo puso bien venga vamos a llenarte vamos a llenarte que la gente está reclamando no hay para echar gasolina creo que se acabó porque tengo que esperar que este separe vale ok entonces alguien pide aterrizar este este pide ir a pista este pide subir maletas este pide ir a gasolina que no tengo ¿puedo subir maleta mientras tanto? sí perfecto me ahorro esa molestia ¿puedo subir pasajeros? sí este este no este no este no ah faltan personas rápidamente a buscar y este subir pasajeros perdón bajar pasajeros lo que pasa es que estos están críticos no sé y se acaba cuando no sé no sé cuándo se acaba en la misión quizá ahora es que voy a colapsar porque estos tres de vez estos van a colapsar algunos de estos van a colapsar algunos lo que pasa es que estoy ahorrando algunos trámites pero no todos los puedo borrar venga bajamos el equipaje pero volvemos viene la gente viene el autobús ya llegó el autobús espera que viene el autobús el petróleo ya llegó sí ¿cuánto tienes? 30 de 30 subir equipaje petróleo equipaje escaleras perfecto o sea no sabía que me podía saltar alguno de esos y voy a bajar perfecto y tú voy a buscar gente rápido 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 señores este está muy grave este no va a dar no da para subir no tiene gente arriba creo que se va a reventar ahora va a colapsar y este no tiene gasolina y este pues gasolina no puede sí subir equipaje este es el que está grave pero grave grave no tengo gente está muy mal ahí viene el autobús vamos rápido no tengo tiempo este va a colapsar mi juego no hace falta mucha gente de hecho de un poquito de gente a mucha gente vamos a mandarlo otra vez venga vamos este dice aterrizar pero este ya colapsó subir gente dice también me faltó gente no le di bueno pues o quizás si me deja jugar pero no sé no sé no sé qué va a pasar vale subir esto bajar equipaje este también ya está listo ahí viene la gente ¿no? para este también viene la gente no no le he dado Dios mío es que no quiero actualizar otro autobús tenemos otra escalera de esa autobús solo hay uno le puedo dar un upgrade por 100 vamos a darle un upgrade al autobús ok vamos volvemos a este está a punto de salir este bueno olvídate este se va este gasolina no puede pero si puede subir gente este gasolina no puede equipaje si puede y este elegimos un estado venga nos vamos un avión de los que tiene retraso se va este todavía no no está a punto de irse se está yendo perfecto gasolina no hay gasolina pero el gasolina no tiene gasolina ¿qué le pasa? no tiene gasolina suficiente vamos rápido vamos a buscar gente vamos a hacer todo tratar de hacer todo bien lo que puedo gasolina que me llega subimos gente bajamos gente wake up gasolina todavía no gasolina todavía no gasolina todavía no y bajaba el equipaje todavía no ok vamos a decir este cojo ahora que el otro día salió el cojo pero no va apagando eso mío debe estar por llegar de la gasolina con gasolina porque va a comprarme otro camioncito de gasolina seguramente voy a necesitarlo ahí se está saliendo taking off este take off gasolina a ti le hace falta la gasolina que vamos a comprar otro camión de gasolina está por llegar gasolina bajar equipaje creo que ya se acabó porque no me está traiendo más aviones le pedí un segundo también de gasolina ahí viene con gasolina ok entonces tú gasolina venga no puede se está aparcando a ver tú que quieres salir tú que quieres gasolina ¿tú qué quieres? gasolina bueno tú y tú quieres está bajando equipaje vale pero me voy a pedir gasolina venga salir tú quieres gasolina toma gasolina me está tomando gasolina y tú quieres gasolina pero te voy a subir equipaje vale mientras tanto así que esta primera misión se acabó voy a dejarlo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo yo seguramente voy a seguir jugando a la tablet no lo sé si se vincula yo creo que no se vincula porque no tuve que volver a repetir el tutorial así que y si se vincula bueno pues voy avanzando poco a poco vale también este ha hecho gasolina ya está echando gasolina y este viene este con el equipaje por eso que decía lo más cerca posible de aquí y no tengo que tener que caminar pobre hombre se tarda salir vale vale llevan dos aviones que salen hacia la pista de despegue vamos a usar su gasolina no no hay gente tampoco estamos para pasajeros buscamos pasajeros y ya son de este que puedo echar venga y vamos a dejar los otros llenos este lleno por si acaso ahí van los aviones al despegue bueno espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo voy a llegar a dos estrellas nada más he fallado creo que en el tiempo mucho este como digo coméntalo compártelo suscríbete si no lo estás espero que te haya gustado mi me gustó muchísimo quizás lo jueguen en locks por lo del zoom no sé por qué aquí no me lo permite al menos no sé hacerlo hay que hacerlo así como esto a ver no sé cómo sería vale no está nada este está despegando vale pero me deja el dinerito importante a ver cómo está el camión este no está el camión y este fue a buscar gente voy a buscar más por si acaso vale este entra 20 personas creo que sí se ve más gente de más 7000 personas ahí va este con la escalera el camión está lleno de gasolina y esta primera misión pues no ha quedado tan mal para tener dos estrellitas y pico no está tan mal todavía no estamos en rojo o si está en rojo yo creo que este es tiempo no estoy muy seguro esto es aquí podría yo comprar ¿ves? puedo hacer un upgrade ¿qué ha ganado el upgrade? yo no lo sé yo creo que es velocidad creo que es velocidad lo que gana a ver y esta es la torre de control terminal y la torre este debe ser por velocidad este es por gente y este es velocidad vamos a ponerlo por punto 4 y 75 personas bueno gente apenas se vaya pues dejo el vídeo y espero que te haya gustado besitos cuídate chao vamos a despegar y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!